Piñero Bike, tu tienda de ciclismo en Mérida Más de 200 metros cuadrados de exposición donde encontrarás la bicicleta que buscas Somos distribuidores de las principales marcas del mercado Special Light, Mérida, La Pier, Look, Pinarello Además contamos con el más amplio surtido de recambios originales y accesorios de todo tipo Y para que vayas bien equipado, tenemos todo lo necesario para ello Equipaciones, cascos, guantes También encontrarás complementos nutricionales, barritas energéticas, geles Además contamos con taller para reparaciones y mantenimiento de tu bicicleta Piñero Bike, Mérida, estamos en calle Severo Ochoa, teléfono 924-690456 Piñero Bike, la calidad nos diferencia Queremos hablar hoy, como venimos haciendo año tras año, sobre todo de dos cosas concretas Una del convenio del campo para trabajadores agrícolas Y del tema famoso ya del rebusco de uvas y aceitunas en la zona de tierra de barro Con relación al convenio de trabajadores agrícolas queremos decir que se ha firmado un convenio Se ha firmado en el mes de julio Con carácter restrictivo desde primeros de años Y la verdad es que los salarios son de miseria Si os explico, los salarios han subido 2%, 2,5% en los próximos tres años Y vos ya hacéis recolección de espargos, por ejemplo, 38,39 En el 2016, 38 euros, decirme vosotros, seis horas de trabajo Poda de viña y arropado, 38,95 Eso no llega ni a 39 euros Vendimia, 42 euros Que la vendimia ya en los años 80 se ganaba más de eso Se han quedado, sobre todo los salarios del campo Se han quedado pequeños, 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 no, pequeñísimos Incluso en la vendimia se está pagando mucho más de eso Mucho más, o sea, los propios empresarios están por encima del convenio En la vendimia se está pagando entre 55 y 60 euros En lo cual los sindicatos han negociado este convenio de mínimos Pero mínimos, 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 mínimos Un trabajador, un peón agrícola, por ejemplo, fijo Gana 713 euros Puedo decirme a mí qué familia o qué trabajador puede vivir con 713 euros Luego decimos también, bueno, porque se cumpla el convenio del campo Son los horarios de trabajo legalmente establecidos de 6 horas y 30 minutos Con 15 minutos para bocadillo No se deben aceptar los destajos Lo hemos diciendo ya, está prohibido los destajos Y sobre todo en el tema de recogida de frutas Se están haciendo jornadas excesivas Y se está pagando mínimo, se está pagando un mínimo Y en la recogida de la aceituna que venimos insistiendo Este año que encima hay poca aceituna Si se pagan 3 o 4 euros por el exportón de aceituna Pues imagínate un trabajador Para sacar Pues un jornal Tiene que estar prácticamente de sol a sol Como se estaba en los años 40 Y en los años de la Bojerra Para sacar un salario digno Exigimos también que todas las contrataciones Se hagan a través del SEPPE Para que no haya discriminaciones entre los trabajadores Y todo el mundo tenga la posibilidad de Esto es una reivindicación histórica ya de los sindicatos Y de las clases trabajadoras Que todas las contrataciones se hagan a través del SEPPE Exigimos también que se dé de alta Lo que hemos hablado muchas veces de las famosas peonadas Cotizaciones a la seguridad social Exigimos que todos los trabajadores Deben de estar de alta en la seguridad social Desde el primer día de trabajo Hasta el último día de trabajo Y no solo en recolecciones Sino todo el año Porque ya lo hemos denunciado otras veces Imaginaros el perjuicio que se le hace A las arcas de la seguridad social Y a los trabajadores Que cuando llegan Piden la relación y la vida laboral Y tienen las cotizaciones a la seguridad social Pues no pueden llegar a la hora de la adubinación O a la hora de que tengan una enfermedad Y se tengan que dar de baja Por cualquier circunstancia Entonces exigimos que se den las peonadas Desde el primer día de trabajo hasta el último Y no solo en los días de recolección Sino todo el año La nocturnidad Que se paga también un 25% más La nocturnidad es desde las 6 de la noche Hasta las 6 de la mañana Y se tiene que pagar un 25% Pagarse un 25% más Un 15% más Según los casos En los que establece el salario correspondiente Eso con respecto al tema del convenio del campo Con respecto también queremos hablar Debemos exigir ya de una vez por todas Los trabajadores agrícolas Que se quiten las famosas 35 peonadas Para que los trabajadores agrícolas Puedan acceder al subsidio de empleo agrario Que es a la renta agraria ahora Hay muchísima gente que está teniendo muchísimos problemas Incluso trabajadores que tienen que ir a trabajar Van a trabajar No les dan de alta en la seguridad social Y aquellos patronos que quieren que les den de alta en la seguridad social Tienen que pagar ellos el 100% de las cotizaciones en la seguridad social La parte del empresario Y la parte del trabajador Para conseguir las 35 peonadas Con lo cual consideramos que eso es injusto totalmente No solo injusto Es ilegal totalmente Y es denunciable Sobre los trabajadores romanos Creemos que tienen exactamente los mismos derechos Que los trabajadores nacionales O trabajadores españoles O cualquier otro tipo de trabajadores Y que se contraten también a través del SESPE Las contrataciones se hagan también a través del SESPE Y una cosa que hay que tenerla en cuenta también Es que se vigilen Que no haya Que tengan viviendas dignas Que no haya 200 en una casa Y que los niños Y las personas menores Las personas menores Estén cuidados Y se tengan cuidado con ellos Que no se queden solos en las casas O que no se queden solos En una nave O en cualquier otro sitio O en un pajar O para ir en cualquier otro sitio Sino que tengan Y les proporcionen viviendas dignas Tenemos conocimiento De que el año pasado Los propios empresarios Contrataron autobuses Para traerlos allí Ofreciéndoles trabajo A los romanos allí en Rumanía Y cuando llegaron aquí Ni tenían trabajo ni nada Lo que hacen es Saturar el mercado Para tener mano de obra barata Y consideramos que eso Es inaceptable totalmente Y exigimos también Que tengan viviendas dignas Sobre el tema del rebusco Pues, ¿qué vamos a decir? Estamos ahí la misma de siempre La Junta de Extremadura Cuando había un partido En el gobierno de la Junta de Extremadura Se sacó un decreto Que era inaceptable totalmente Y ahora que hay otro partido En la Junta de Extremadura Pues se saca otro decreto Un borrador de decreto Que es inaceptable totalmente Lo único que hace es Poner mucho más burocracia A los propios agricultores Y a la gente del campo Desde 25 kilos No se puede transportar Hay que llevar un documento Que te diga De dónde vienen Esos productos De dónde no vienen Esos productos De qué sitio son De qué sitio son Y no te especificas Si son de uvas O son de aceitunas Es decir, cualquier persona Que siempre Por ejemplo Que aquí en Almendaleo Se lleva mucho En Villafranca también Y en la zona de Tierra Barro Se lleva mucho Pues imaginaros Que uno Para un complemento de renta Un trabajador que está en paro O que tiene País subsistiendo Siembra unos melones Y se trae en el coche No se va a traer 25 kilos de melones Porque 25 kilos de melones Se pueden traer Con tres, cuatro o cinco melones Sino que se trae El coche lleno de melones Pues ya tendría que tener Ese documento Para transportar esos productos A su casa O donde los pueda vender Consideramos que esto No evita los robos Este borrador No evita los robos Lo que hace es poner Más monoplasia Nosotros Como asociación O organización En defensa de los públicos Estamos totalmente En contra de los robos Ya lo hemos dicho muchas veces Estamos totalmente En contra de los robos En el campo Creemos que los robos En el campo Tiene que perseguirlos La Guardia Civil Y la Fuerza de Orden Público La Guardería Rural Y toda la Fuerza de Orden Público Pero no se puede De ninguna de las maneras Identificar rebuscos con robos Porque no tiene Una cosa Nada que ver Una cosa Es la gente Que va a rebusco Normalmente A sacarse un sueldo O un pequeño sueldo O buscarse la vida En esos días De rebusco Y otra cosa Es la gente Que va a robar Y no consideramos En absoluto Ni lo admitimos En absoluto Que se identifique Rebusco con robo Porque hay robos En el campo Durante todo el año Y no hay rebusco Y no tiene nada que ver Prohibiendo el rebusco Según el decreto El borrador de decreto Que saca La Junta de Extremadura Con eso Lo que hace Es liquidarse El rebusco por completo Porque los bodegueros No están dispuestos A comprar esa uva Porque ya se les amenazó El año pasado Y se les llega amenazando Ya dos o tres años Con lo cual Este año Nosotros entendemos Que si no se hace Una mesa del rebusco Ya En la que estén Organizaciones agrarias El gobierno de Extremadura Los sindicatos Y representantes De todos los colectivos Sobre todo Para negociar Qué se hace Y dónde van Esos productos agrícolas Porque el principal problema Que se tiene ahora Es que los productos Esos Los vinos Que salen del rebusco Y los productos Que salen del rebusco Parece ser Que tienen problemas A la hora de legalizarse Si hay voluntad política De verdad Por parte de los políticos Por parte de la Junta de Extremadura De legalizar esos productos Se puede legalizar Porque se ha hecho Históricamente Aquí el rebusco No es nuevo El rebusco viene Históricamente Hace más De ciento y pico de años Entonces se puede hacer Cuando hay voluntad política De solucionar las cosas Se solucionan las cosas Y exigimos a la Junta de Extremadura Que se cree Una mesa de negociación Ya urgentemente Para que este año No se quede en el campo Muchísimo dinero Porque este año Parece ser que hay Muchas escores Que puede haber bastante rebusco Se puede quedar en el campo Bastante dinero Y se puede quedar Gente sin aprovecharlo Consideramos Y le exigimos A la Junta de Extremadura Que cree Una mesa de trabajo Ya urgente Para la creación Y solucionar el tema Del rebusco Y si hay voluntad política Se puede hacer Porque todo con voluntad política Se hace No estamos pidiendo Ninguna cosa El otro mundo Estamos pidiendo Lo que se ha venido haciendo Tradicionalmente Más de 150 años Es que aquellos empresarios Que pagan Más de 50 55 euros Lo hacen porque Quieren En definitiva Lo que dice Hay muchos otros Que se acogen a la ley Dicen No, si yo te pago esto Y hay mucha gente Que se acogen a esto El que tiene un poquito De dignidad Y el que es un poquito serio Y hay muchos Que son serios La mayoría de los empresarios Son serios Pero que tiene un poquito Y sobre todo Los más pequeños Que son los que más pagan ¿Por qué? Porque valoran el trabajo más Porque ellos mismos Van vendimiendo Con los trabajadores Y saben el esfuerzo Que eso lleva Los más chicos Los empresarios más chicos Y los agricultores más chicos Son los que están pagando más Sin embargo Las empresas grandes Las empresas de muchos trabajadores Y las empresas Que tienen muchísimas Fanegas de viñez O estarías de viñez Son las que menos pagan Las que se acogen al convenio Y pagan exclusivamente el convenio Sin embargo Como decía antes Los agricultores pequeños Que van metidos en el tajo Y que saben lo que cuesta Vendimiar Y cómo se hace el tema Son los que más están pagando El año pasado Nos reunimos con la delegada del gobierno Nos reunimos con el consejero de Agricultura Pero fueron reuniones y promesas No fue una mesa de trabajo En la que se llega a un acuerdo Se firma un acuerdo En la que se diga Esto queremos solucionarlo ya De una vez por todas No promesas Y no decir Sí, sí, sí Y no Sí, sí, no Esto vamos a hacer vista gorda No sé qué No sé cuánto No Nosotros no queremos Que se haga vista gorda Y nada Nosotros exigimos A la Junta de Extremadura Que se crea una mesa de trabajo Negociando de verdad Para buscar una solución de verdad Y que se publique En el boletín oficial De la provincia O en el boletín oficial En el DOE En el DOE Se publique en el DOE Ese acuerdo De una vez por todas Contando con todas las partes Porque yo no sé Con quién han contado Para sacar el borrador este Porque nosotros Que estamos implicados Hace ya mucho tiempo Con este tema No le han dicho nadie nada Y a los sindicatos Me parece que tampoco Se le han dicho nada No sé con quién han contado Si habrán contado Con algunas organizaciones agrarias Yo no lo sé Pero solamente una parte Y desde luego Nosotros hemos hecho alegaciones Al borrador este decreto Y vamos a exigir Que se cree eso de trabajo Nosotros consideramos ya Que si no se hace esa negociación El rebusco este año Ni siquiera va a empezar Porque los bodegueros No están dispuestos A jugársela Y que si Nosotros entendemos Que la solución Tiene solución Si hay voluntad política Todo tiene solución Y la solución está Una de las principales soluciones Está en buscarle Una vía A los productos Que sean legales Esos productos Que salen del rebusco Un nuevo lugar en Almendalejo Donde degustar Una excelente cocina Café Tapas Bar Mi arma Pruebe nuestros riquísimos desayunos Tenemos una amplia variedad de tapas Y las mejores raciones Carnes Pescados Contamos además Con pantalla de grandes dimensiones Y zona para eventos Café Tapas Bar Mi arma Nuestros clientes Son la mejor imagen Estamos en una de las zonas Más tranquilas De la capital de Tierra de Barros Café Tapas Bar Mi arma En calle San Blas Junto al colegio Antonio Machado Mi arma Son la mejor imagen Trabajo A los américastros Entre los